La mamá estaba en un lugar de mi comien y ellos llegan de repente, a mi comien estaba entrando el motor para casa y yo lo que hice estaba entrando el motor para casa, ahí viene el motor, ahí me tiré, y yo tengo un cobre porque me sacaron una navaja, entonces me cae el motor, se lleva el motor. ¿Qué tipo de motor? Un 50. ¿Qué te dijeron ellos? ¿Cómo pasó todo? Explícame. No, esto no traje, me inventaron como cohetaje, y yo me eché como 4 y ahí mismo me cae. ¿Cuánto era? 6. ¿6 personas que eran? Sí. Ahora en 3. ¿Cómo a cuál fue eso entonces? 8 y medio. ¿Eso fue donde entonces? En Ramona de la Peña. ¿Nombra tu y yo mío? En los seis nombres de Ario.